Muy buenas noches y mucha atención en las noticias de última hora el DANE reveló nuevas cifras sobre la pobreza en el país. El informe indica que Colombia tiene 14,6 millones de personas que viven en situación de pobreza, lo que representa un 32,2% de la población total del país. El director de la entidad Jorge Bustamante dijo que la cifra de pobres fue calculada entre junio de 2012 y julio de 2013 y representa una reducción del 0,7% con respecto a la registrada en el anterior periodo de 12 meses. El funcionario indicó además que en el país hay 4,59 millones de personas en condición de pobreza extrema, lo que equivale al 10,1% del total nacional. Esto es todo en Noticias de Última Hora. Continúen ustedes en estudio. Gracias, Helene, por la información de Última Hora desde la sala de redacción. Y mañana se realizará en Barranquilla un foro que le permitirá a los barranquilleros visualizar cómo quieren ver a su ciudad en los próximos 20 años. El conversatorio La Ciudad que Queremos, que se realizará mañana 3 de octubre a las 8 am en la Universidad Autónoma del Caribe, bajo la iniciativa del periódico La Libertad, será un espacio para que los barranquilleros desde todos los sectores se dirijan a participar con su opinión sobre los asuntos actuales y relevantes de la ciudad. Hacemos extensiva la invitación a los gremios, a la academia, a las facultades de arquitectura de la Universidad del Atlántico, de la Universidad Autónoma, de la CUP y de la Universidad del Norte. Y todos los ciudadanos, juntas a acciones comunales, ediles, organizaciones cívicas, ONG, vedurías, todos. Durante el encuentro se desarrollarán temas de movilidad, se analizará el nuevo POD y la importancia del patrimonio histórico y cultural de Barranquilla. Continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias a esta hora de la noche. Recuerden que nuestro compromiso siempre es con la verdad. Río Hacha se unió a las ciudades que impulsan la campaña nacional que busca cero muertes violentas en 24 horas. Aquí está el informe. La administración municipal de Río Hacha se unió a la campaña social que busca completar 24 horas con cero muertes violentas en el país. El alcalde municipal, Rafael Ricardo Ceballos Sierra, habló de la iniciativa. Creo que Río Hacha ya ha dado un buen ejemplo, primero con aquella gran marcha de 15 mil ciudadanos que le dijeron no más a los violentos y que hoy se notan los resultados de esa actitud de los ciudadanos. Pero por otro lado, la disminución considerable que han tenido los homicidios. Más de un 70% de disminución entre el año 2011 y el 2013. Pero además, septiembre con un solo homicidio demuestran que cuando todos nos comprometemos, la seguridad se alcanza. Finalmente, el mandatario municipal invitó a toda la ciudadanía a defender el derecho más preciado, el derecho a la vida. La información desde Río Hacha con Yuri Reales, Magdaniel, las noticias, un compromiso con la verdad. Existen más de 9 mil niños afectados por el paro de madres comunitarias en Córdoba. Al menos 600 madres comunitarias iniciaron un cese de actividades en Bolívar para protestar porque el gobierno les negó la pensión a la que según ellas tienen derecho. Aquí en esta riqueza, para unos poquitos, para los cabrales, para todos esos señores que son los dueños de este país, que son los únicos que tienen derecho a tener pensión. Las manifestantes aseguraron que el paro es indefinido hasta que el Ministerio de Trabajo les reconozca sus derechos. A tener educación, a tener salud, a tener alimentación. El paro de madres comunitarias afecta a más de 9 mil niños y un número indeterminado de madres cabeza de hogar que tendrán en muchos casos que llevar desde hoy a sus hijos al trabajo en todo el departamento de Bolívar. En Bolívar, Johan Díaz, las noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, Lili, hacemos una nueva pausa aquí en las noticias. Así es, Caro, y en breve retornamos con toda la información deportiva con María Olga. Volvemos. La Universidad de Colombia. Nos vemos en la próxima vez. Para las noticias en inglés. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Brian Andrews en el Salad de Redacción. Ahora, las noticias en inglés. Muy pronto. Brian Andrews y el equipo de las noticias. Las noticias en un nuevo idioma y estilo. Las noticias de la región, Colombia y el mundo. The news from the region, Colombia and the world. Las noticias de la 6 y 30, un compromiso con la verdad. The news at 6.30. Our promise is always to deliver the truth.